Pues debo de confesaros que empiezo a estar preocupado, bastante preocupado, y empiezo incluso a tener miedo de lo que pueda pasar con este Sevilla Fútbol Club. Hasta hace unos días confiaba plenamente en que, bueno, de que era una mala racha, de que el equipo tenía unas deficiencias claras, falta de goles, falta de creación, pero después de este partido de hoy con el Athletic Club de Bilbao empiezo a estar más que preocupado. Parece que me he asomado al abismo, parece que me he asomado al precipicio de la segunda división, y tengo mucho miedo, porque el equipo no le veo ningún tipo de conceptos de absolutamente nada, y no es que no crea en Quique Sánchez Flores, claro que creo en Quique Sánchez Flores, pero empiezo a dudar de la aptitud con P de esta plantilla del Sevilla Fútbol Club. Me da miedo, mucho miedo. Mucho miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!